Música Durante los tres años de la administración, la jefatura gestoría realizó un trabajo extraordinario con visión y profesionalismo en la captación de recursos. Logramos posicionarnos como puntero regional con una inversión histórica de más de 400 millones de pesos para las obras de renovación, construcción, pavimentación y mantenimiento de calles, avenidas, centros de salud, escuelas, entre otras. Con el número de calles pavimentadas en concreto hidráulico, se logró mejorar la vialidad dentro de la cabecera municipal y sus delegaciones. Obras de pavimentación Avenida Cordillera Blanca Avenida Puerta Vieja, en su primera etapa Avenida Carnicerito, en sus dos etapas Calle Morelos Pavimentación en Piedra Pórfido y renovación de la red de drenaje y agua potable de la calle Hidalgo Bacheo y doble sello en Avenida Colosio Avenida Ricardo Alcalá Avenida Universo Calle Tucán Calle 24 de Febrero Avenida Gómez Morín, con sus dos etapas Calle Santo Romo Conclusión de Avenida Carnicerito, en sus dos etapas Camino a Santa Bárbara, primera etapa Camino a Villas del Roble Carriles Centrales del Circuito Interior, su Santidad Juan Pablo II, en sus dos etapas Calle Mariano Jiménez, con un 80% de avance Calle Ayuntamiento, en sus cuatro diferentes etapas, con un 80% de avance Calle Pedro Moreno, con un avance del 80% Calle Donato Guerra, también un 80% de avance Calle Toledo, con 80% de avance Segunda etapa de Avenida Puerta Vieja, con el 95% de avance Camino a Santa Bárbara, segunda etapa, 15% de avance Parque Urbano, Las Aguilillas Centro Barrial, El Carmen Integración de la Unidad Deportiva, Miguel Hidalgo Construcción de banquetas, en fraccionamiento Juan Pablo II Remodelación de las oficinas de Relaciones Exteriores Remodelación de las oficinas de Desarrollo Humano y Social Ampliación de la Unidad Médica Municipal Adecuaciones a locales en Central Camionera para Zagarpa Ampliación del Archivo Municipal Restauración de la Cúpula Norte de la Parroquia de San Francisco de Asís Construcción de Salón Cultural en El Pedregal Iluminación Campo de Béisbol El Tablón Rehabilitación de la Casa de la Cultura J. Jesús González Martín Somos la administración que concluyó el proyecto de abastecimiento de agua potable más importante en los últimos años para Tepatitlán de Morelos el Acueducto El Salto Tepatitlán que garantizará el suministro de líquidos para los tepatitlenses durante los próximos 25 años La obra representa una inversión de 469.356.000 pesos y fue ejecutada en tres administraciones locales con aportaciones al 50% entre federación y municipio Realizamos la primera etapa del acuaférico e interconexiones en la cabecera municipal que abarca 8 kilómetros beneficiando a 30.000 personas La segunda etapa del acuaférico consta poco más de 6 kilómetros de redes de distribución Tepatitlán viene padeciendo de espacios para salud y aunque la operación depende de instancias de orden estatal y federal nosotros decidimos dar el gran paso porque queremos servicios de salud modernos y eficientes Es por ello que estamos trabajando en la construcción de dos nuevos centros de salud para estar más cerca de ti uno en Las Aguilillas y otro en Hacienda Popotes representan una inversión municipal de casi 14 millones de pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!